Hablando otra vez con él o algo Eran correctas pero Guado, eso no lo recuerdo Vale, ya lo descubriré De momento tengo un megalucario y cuando Y la mega es la primera vez que la veo Bola sombra Hostia Vale, no me interesa tu mierda, loco Ah, claro, otro ultraente Claro que sí, como no, hijos de puta Acabo de perder Probablemente el mejor Pokémon que tenía Fuerza Telúrica, ese es tipo tierra T-Rex está muerto Bueno Vale Es que si no estuviera el Kurovac quemado Tenía que haber curado hace mucho, supongo Al ataque con Gil Sí, ciertamente Vale, se va a despertar y Jin a la mierda Doble equipo O sea, tiene puertos de ataque más uno de evasión Y tiene la mierda Telúrica esa que guansotea a Jin Y Jin es bastante lento Si es más rápido Kuzlor que Jin O con la evasión subida Falla Jin Pierdo Y también tiene el ataque que Al ataque que matarle Qué mala suerte que se despertó a la primera Soy más rápido Acierta Y no lo mata Lo siento Jin Eso es muy efectivo y está puertos de ataque Ha sobrevivido y soy más rápido Cojonudo No sé cómo ha sobrevivido a eso Buah No sé cómo mierda ha sobrevivido a eso Yo ya me había despedido y todo Crobat al 44 Si sube al 45 ya no le puedo usar contra él Buah, he perdido dos Pokémon buenísimos Sobre todo el Gyarados El Gyarados era En la liga Pokémon iba a abrir con Gyarados 100% Ahora no lo tengo Iba a abrir con Gyarados 100% Buah, Jin, tío Te acabas de puto coronar ¿Dónde está el comando de Jin? Bueno, me acabas de salvar el puto Loque Porque si no lo hacías tú Morían todos los demás La putada del Gyarados y del Tyrex Me voy a meter el... Vale, voy a ir a curar de la hostia Y tengo que... Que añadir gente al equipo Que me pongo de primer Pokémon, tío Si es que estoy en la mierda con todo Voy a poner el Crobat quemado Demasiado bien me estaba yendo contra... Contra putos dioses Como para no perder ninguna vida Desde casi el principio Llevo como 5 streams Sin perder ninguna vida Y hoy están especialmente hijos de puta O sea, lo habéis visto Ha sido... Ve a buscar refuerzos Sí, sí, sí A Warrior ya, eh Estaría bien O sea... No hablo del resto del stream Ni de stream Ni del resto del log Dentro de la mansión Zekrom Arceus Eh... Bueno, el Mega Salamans Ha sido fuera Zekrom Arceus Goose Lord Eh... Ha habido otros 2 o 3 más Es que me cago en toda su puta madre, tío Eh... ¿Cuándo me va a tocar un Caterpie? O algo así Se supone que es random, ¿no? Te pueden tocar Pokémon de mierda También, no todo el puto rato legendarios O sea, para mí que tocar alguna opción Fuera de coñas He tenido que tocar alguna opción Para que haya más probabilidad De que me salgan legendarios Ultraentes Eh... Megas y demás Y estoy creyendo yo aquí Que estoy haciendo un random lock normal Y estoy haciendo un legendario lock Y... Es que esto no es puto normal ya En serio O sea, es que no es puto normal He tenido que tocar una opción Seguro Pero seguro Es que solo dentro de la mansión ¿Qué más? ¿Qué más me puedes...? Oh, mierda Si fuera un shiny lock me hubieran... Vale, hemos visto el War shiny Vimos otro shiny hace tiempo Que no recuerdo cuál era Que lo tenía un entrenador Y hoy el Megasalaman shiny Si hubiera más ratio de shinies Voy a buscar un PC Aquí no hay Ya, sí Ah, sí, sí que hay Pero está apagado, ¿no? ¿Funcionará esta mierda? No No funciona ¿Qué cojones? Vale, voy a guardar porque... Lo digo por la maldición del War shiny Ya, ya, ya Voy a guardar porque me gustaría muchísimo Que se fuera la luz ahora mismo Y repetir las cuatro horas de steam Me molaría un cojón que se fuera la luz Como en el primer lock de hace poco Si te vas a ir luz Vete ya Va, que le follen Bueno, no ha salido la luz ¿Dónde habrá un puto PC? Voy a usar el Charizard Recordad que no entren en el capítulo En el stream anterior O sea que todo lo que tenga en la caja Va a estar a nivel 35 o menos Vamos a guardar en la caja de muertos Junto con dos Jaes y un Surgon Es que el otro Surgon Ha estado a punto de morir también Tenemos en la caja de muertos Dos Jaes y un Surgon Y vamos a guardar un V Putadón porque era un Pokémon buenísimo Y un Tyrex Vale, ahora ¿Por quién sustituimos al V y al Tyrex? Espero que me toque otros Jaes Igual de bueno A ver, no, no Demasiado poco nivel Pero igual Igual lo metería Ah no, pero tiene unos ataques físicos En vez de especiales Putos ojos A ver, el Pachirisu Tampoco No sé, es que Spain Tampoco con estos ataques Debería meterlo a Salva Espera, tengo mucha debilidad a tierra Salva no Tengo que meter a Jae Por los ataques que tiene Que son buenísimos La debilidad al hielo Pues bueno, supongo que Bueno Debilidad al hielo Crobat Surgon Y Jae Lo siguiente que tengo que meter Creo que voy a tener que hacer caso Y voy a tener que meter a Al Blastoise Tiene tierra viva también Joel, se me ha olvidado Y a la Mortífera Que no sé de quién es Pero es de un legendario fijo Por la animación Y tiene batido Creo que Joel sería una buena opción Lo único que tiene Muy poca defensa Pero tiene batido Tierra viva y a la Mortífera O también puedo meter a Como voy a ir un poco más Por mi cuenta Puedo hacer la La estrategia de Si no sé lo que es Le duermo Aunque Más debilidad al hielo Nada, necesito Necesito al Más atendida O puedo sacar a Primarina Lo único que está sin entrenar O a Clea Witcher Que era el que mejor estadísticas tenía Tiene 72, 99, 112 92, 62 Tiene mucho mejor estadística Pero si es volador, ¿no? Ah, pues era cero Claro De todas formas Clea Witcher Tiene mejores stats Que Blastoise Colmillo, rayo Aerochorro Bajo, gélido Y tijera X Creo que la mayoría De estos ataques son físicos Lo que tengo yo Es ataque especial Físico, especial, especial Físico No sé si Clea Witcher O Blastoise Garra de dragón Tormenta Diamantes Puño Y hielo Chupa vidas Blastoise Aunque tienen muchas mejores stats Oh, me da mucha pereza Vale, vamos a mirar Me da muchísima pereza De hecho, me he dejado un montón de De MTs buenísimas Por no estar buscando A ver Psíquico El único que puede Ya lo concede Tengo una MTs De chupa vidas Ahora me entero Puto turbo de mierda A ver Cuerno certero Que es un ataque bueno Nada, chupa vidas Puede Incineroar Y puede Puede Crobat Hostia, poca broma con esto De hecho, chupa vidas Es un ataque de Crobat Poca broma con Crobat con chupa vidas Pero que cojo No le quito Roca afilada Ni de coña Con la veneno Pega por stab Ni de coña Es que me viene muy bien Para Machearlo contra Otros venenos Aparte de hacer retroceder Va, que le follen Voy a ir Voy a ir todo como está Es que me da mucha pereza Mirar las MTs Me da demasiada pereza Vale Hemos cogido al final Al Blastish Con Tormenta Dios, mis putos ojos Están al 36 Y al 35 Bueno, supongo que Ya los entrenaré O algo De hecho No puedo abrir con el Crobat Porque está al nivel máximo Está al 44 Y no me puedo pasar Si me paso No lo podría utilizar Y abrir con War O con J Igual es un puto suicidio Ahora Porque está en underlevel Voy a abrir con Su Que es rápido Y tiene mucho especial A ver, a ver, a ver Ay Dios, no me veo Tengo Oh Muy buena sube Y justo acabo de Me han sacado un Arceus Tío Me han sacado a Dios Me han sacado a Goose Lord Mega Salamance Me han sacado un montón de cosas Pero no No me hagas spoiler Cabrón Y Tú que ahora mismo Eras mi mejor Pokémon Te has Muerto Y lo peor de todo Es que Ha sido por no saberme El tipo del Goose Lord Porque con Chuzors Le hubieras guansoteado Pero tú que das Mi puto mejor Pokémon Mira ese ataque de 147 El segundo que más alto tengo Creo que tiene 112 Con intimidación Y se ha muerto Tyrex También justo en este combate Ha perdido dos vidas Jhin ha salvado el equipo Ciertamente Jhin era la última esperanza Si llega a palmar Jhin Perdía cuatro vidas más Me hubiera quedado con una What? He volado hasta aquí ¿En serio? Vale Vamos a ver si puedo acabar Esta puta mierda Y voy a ir con cinco vidas A la liga Pokémon Ni siquiera voy a Poder palmar con el equipo entero Dentro de la liga Pokémon Eso es una putada Pero bueno Vamos a entrar por aquí Estás rotísimo De hecho eres mi mejor Eras Mi mejor Pokémon Y te has ido al pozo Por no saberme el tipo Y por no querer O sea Porque estoy intentando Ir un poco más por mi cuenta A aprender A ver Aplicándolo aprendí y demás Y digo Si no me es el tipo Culpa mía No me sabía el tipo No he querido escuchar Me han querido decir el tipo Les he dicho que no Y por no escuchar Muerto Y Tyrex igual Porque he fallado varias veces He intentado adivinar al tipo Hasta que al final Me lo han tenido que decir Pero ya era demasiado tarde Estaba Estaba Vale Le tengo que decir el Nanai Ese ¿Cómo le digo el Nanai? El gilipollas este Es que también vaya gilipollas Esta puta gente La puya nociva No la encontré Esos dos No he peleado contra ellos Pero me acordaba De que era puya nociva O sea Me falta Uy Me he equivocado sin creer Me he equivocado en la segunda ¿Estás seguro? No ¿Cómo se le decían a Nanai? Ah Tenía que hablar con un pavo Que me enseñaba A decirlo Porque había Con un gesto O algo así No tengo ni idea Vamos a hablar otra vez Pero estaba leyendo Supongo Puya nociva Era de segunda El Bonsuit Y Esquitorate O sea Que según tú Las contraseñas Sí Que te follen Pues esto Seguro Ah no Que le tengo que decir Ah dios Soy gilipollas No le tengo que decir Neil Sí vale Ya lo he pillado Soy retrasadísimo mental Hola a todos Que estoy empanado Yo sí que estoy empanado Tío Lección aprendida ¿No? Sí Guslores Dragón Siniestro No se me olvida En mi puta vida He perdido Dos de mis mejores Pokémon Por esa Puta mierda Vale Bonsuit Claro Como no había leído No había leído Que la segunda opción O sea Yo leo Sí Dice ¿Estás seguro? Pues sí No había leído La segunda opción Que es justo Lo que hay que decirle Vaya gente Más gilipollas Aún así Me intriga Qué mierda pasa Que a nosotros dos Que sé que se puede Investigar por otro lado Pero no he ido Pero bueno Vamos a hacerlo rápido Porque ya he perdido Dos pedas Ah bueno De hecho toca ahora Vale soy gilipollas Dome insignia Que no me sirven para nada Pero la cojo igualmente Y a ver si se puede subir Por aquí Y no Así que me va a tocar Combate Lo peor es que el combate De Guslord era opcional Lo peor es que el combate De Guslord era opcional Y que antes De ese combate opcional Ha habido otro combate opcional Contra el C-Chrome Ese de los cojones Que han sido dos seguidos Además Vale estoy abriendo Con su Ah claro Porque no puedo abrir Con la espora rápida Vale Voy a dejar a su Que es bastante rápido Y tiene bastante especial Voy a seguir haciendo Todos los combates Pero me estoy cagando En su puta madre Es que luego Me da mucha pereza Hacerlos fuera de cámaras Vale Siguiente Arceus Que me va a tocar Vale Donphan Creo que era Tierra roca Si no recuerdo mal ¿Será vulnerable A la tierra viva? Vamos a probar Yo soy Planta en principio Vamos a probar Yo que sé Creo que era Tierra roca No No lo hace No Mierda He quitado Media vida Patada de Ignea Muy efectivo Vamos a finir Y quitar rápidamente esto What the fuck Que me he metido En el crom Surgonal 41 Zundurus He tenido que atacar Alguna opción Fijo Esto era Eléctrico Puro Creo No No recuerdo Era Tornadus Volador Zundurus Eléctrico Puro Si Y tenía dos formas No sé como iba lo de las formas De ese legendario A ver Vamos a suponer que es eléctrico Puro Ya No Le podría ganar con tierra Jin Tiene tierra viva ¿Quién más tenía tierra viva? Ya tenía Tengo que sacar a Jin 100% Tengo que sacar a Jin Aunque creo que Levitaba A ver Que randomizer Usaste LOL Coño Lo tengo todavía en el escritorio Pk3ds Build 383 Vamos a ver Seguro que toqué alguna opción Y la leí Pardísima Eléctrico volador Ok Vale Entonces Hubiera levitado a esa tierra viva Y no le hubiera afectado Aún así No quería saberlo Ah Hostia No Esto no es Vale Entonces Volador Le puedo hacer a un ataque de tipo roca Como tormenta de diamante de Blastoise Lo único Me va a sacar ataque Si es eléctrico Yo soy agua Estaría en desventaja de tipo Más opciones Eléctrico volador No le puedo hacer nada de tierra Porque se lo pasa por el forro con el volador Entonces tengo que atacar La debilidad del volador Que sería hielo roca ¿Qué atacas de hielo? Tengo ninguno Puño hielo Pero sigo teniendo la desventaja del tipo Tengo con Jhin algo de Tengo tierra Nada Otro puto legendario Vale Pues si no puedo hacer nada Saco una espora rápida Pero sigo teniendo la desventaja del tipo Por el volador contra el eléctrico Y aquí tengo roca afilada Debería ser yo mucho más rápido Pero no le voy a consetear Lo que puedo hacer es dormirle Y roca afilada Pero si fallo Aparte me pasa de nivel Creo que todavía tengo algo de margen Porque está al principio el 44 No saques a Crobat Que subirá de nivel Está al principio No termina de subir Y luego con guardármelo No lo usaré contra el Luz a mí Porque se me pasa también Con usarlo contra Si se me pasa dentro del combate Contra el Kahuna Está permitido Vale El tipo Planta de Shubu También es vulnerable Contra el volador de este Estoy Elucubrando mucho Sin saber los ataques que tiene Me voy a sacar al Crobat Da igual Al final del Crobat Lo capturé como un Zubat de mierda Que nadie esperaba nada de él Le puse mi nombre Y es La polla Porque aprendió Spora Tengo que ser más rápido 100% Vale La Spora acierta Y me gustaría cambiar A Blastoise Para que se llevara La experiencia Y el último golpe Pero igual Porque tampoco tengo nada Para pegarle con este Ah El Roca afilada The One Shot Me ha sobrado hasta la Spora Critical Vale, nada Legendario Toma por culo Que lo follan De hecho el Roca afilada Era por 4 Por el volador Y por el Gourgeist Gourgeist Me suena el nombre No era un Ultraente En Ultramoon No estaba este Ultraente Pero en Ultrasun Si Si es lo que creo que es El nombre me suena Legendario O Ultraente No sé lo que es No voy a cambiar Agua No Es la evolución Del Pung Kambu En la primera generación Era Tierra Dios Se me va a quedar eso Hasta el fin de los tiempos Se me va a quedar hasta el puto fin de los tiempos Esa mierda Y yo pensando que la mierda esta Iba a ser un Ultraente Y es una puta mierda de calabaza Tipo Fantasma Planta Al cual no le afecta No es fantasma planta Porque sería muy efectivo Con la venena Entonces no sé Que cojones es Va Le voy a hacer un Power Z Y a tomar por culo Emplazamiento De puta madre A ver A ver A ver Ahora no fui yo Eh Nah NP Si Es que me estoy Muy mal acostumbrado Me ha hecho Spora En serio Hijo de puta Estoy muy mal acostumbrado A pedir ayuda Por el chat Pero nada Vamos a esperar unos turnos Supongo Bueno Si tiene Vale Ahora va a tener un ataque Tipo hielo Y en el cambio Me va a hacer Rayo Urola Rayo Hielo Y me va a matar Psycho Colmillo Ok Vamos a hacer Hazel Fotónico Spora Cojonudo Va a pillar experiencia A todo el puto mundo Joder Nada Vamos a esperar Un par de turnos Uno más Otro más Que será Ha sido gratis Cojonudo Haz veneno Que es Según Que es por dos Al ser Planta Fantasma No me salía Como muy eficaz Cuando tenía El Crobat Con con la veneno No me salía Que fuera muy eficaz No sé por qué Tío Y con la veneno Es tipo veneno Que yo sepa Vamos a guardar la partida Vale Ahora bien Tengo que volver a curar Ostras 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 que Tres